¡Hola! Escucha, mamá está ahí, corre y dile mamá, debe estar ahí ¡Ah, es el señor del otra vez! Espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, ¿te le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre sueños y me dice muy bajito, dile que no estoy Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes si a leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina, mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma a su papá, a mí no Dile, qué triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías antes a mi mamá, ella nunca me habló de ti Llora el teléfono, y ella no está en el nido de mi amor, se muere en el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Y pronto, ¿verdad que vas a estar? En el Hotel Riviera ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé nadar ¿Cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Ya estuviste allí? Que sepan mi dolor, que mi vida sois, vosotras dos Tú nos quieres, pero si yo nunca te vi, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué?